muy bien muy buenas tardes estimados amigos y miembros del coloquio y a todas las personas que nos están escuchando desde todos los rincones de américa empezamos hoy con mucha alegría comentamos que este es el vigésimo encuentro del coloquio de nueva arquitectura indígena en las américas hace dos años que hemos comenzado con estas sesiones virtuales y ya vamos por el número 20 lo cual para nosotros y es un enorme logro y así que queremos agradecerles a todos ustedes su presencia quiero también disculparme con la gente de argentina particularmente porque hubo un pequeño error en el flyer en el afiche en el anuncio estamos en cambio de temporada y hay cambios de horarios en casi todos los países de américa así que se traspapeló una hora en el flyer estaba anunciado a las 18 horas en argentina y estamos comenzando a las 19 así que para todas aquellas personas que por algún motivo u otro no hayan podido ingresar a partir de este mismo momento lo vamos a estar compartiendo para que esté en vivo y va a seguir ahí colgado en la página del coloquio para quienes no puedan ver la hora lo verán inmediatamente después de concluida esta reunión y en los días siguientes queremos anunciarles también que tenemos programado el encuentro para de aquí a un mes el 14 de diciembre y creo que vamos a cerrar el año 2022 hablando de arte indígena hemos invitado en este tema a la doctora acacia borja borges perdón que nos estaba que nos va a estar hablando del arte indígena contemporáneo la manera en que se está desarrollando la aparición de artistas individuales de arte contemporáneo de curadores y de especialistas en arte de los propios pueblos indígenas así que bueno muchas gracias por estar con nosotros gracias juan antonio por compartir otra vez la pantalla con el coloquio que para nosotros es un gusto y bueno sin más vamos adelante graciela te cedo la palabra si a todos buenas tardes un placer estar en el número 20 desde argentina veo con mucho placer solamente no solamente el tema de la de estar juntos y poder compartir sino también de que la arquitectura nos sirve también como instrumento para ver el paisaje y en este caso con el tema de los barriletes y del arte efímero que significa en el tema de los barriletes justamente porque los barriletes forman formas en el aire y al hacerlo generan distintas espacialidades y eso tiene directamente que ver con la arquitectura entonces me va a encantar escucharlo a siler charlar sobre el tema me parece que va a ser una tarde memorable gracias pues muy buenas tardes a todos el día de hoy como ya se ha dicho festejamos y vamos a presentar el vigésimo encuentro virtual y coloquio de nueva arquitectura indígena con el tema los barriletes de santiago de zacatepec es guatemala una comunicación con el cielo la población de santiago en el departamento de zacatepec es en guatemala realiza el primero de noviembre en la celebración de todos los santos una festividad popular en la que participan todos sus pobladores en la realización de enormes discos de colores realizados en papel de china con una gran variedad de colores y con estructuras ligeras de carrizo que son llamados barriletes cometas o papalotos con el objetivo de establecer una comunicación con las ánimas y sus familiares el ponente de hoy nuestro querido amigo juan antonio siler camacho de méxico nace en ciudad juárez chihuahua méxico y realiza estudios de licenciatura arquitectura en la facultad de arquitectura de la unam la universidad nacional autónoma de méxico es arqueólogo por la escuela nacional de antropología e historia el pina y tiene maestrías en restauración de monumentos históricos y maestría en museología por la escuela nacional de conservación restauración y museografía del ina doctorado en arquitectura prehispánica en la facultad de arquitectura de la unam y primera generación es investigador del instituto nacional de antropología e historia del ina desde 1977 catedrático del posgrado de la facultad de arquitectura de la unam desde 1984 miembro del icomos méxico desde 1994 y coordinador del comité científico nacional de itinerarios culturales de 1999 miembro del icom méxico desde 1999 miembro de international committee for the conservation in the industrial heritage méxico desde 2019 coordinador del seminario de arquitectura prehispánica de la facultad de arquitectura de la unam desde el 84 y editor de cuadernos de arquitectura prehispánica de la facultad de arquitectura de la unam así como coordinador de las jornadas de arquitectura prehispánica de 1990 2020 coordinador académico del ciclo recuperado nuestro patrimonio cultural compartido en radio primavera de cuernabaca morelos 2022 y sin otro en particular bueno pues cedo la palabra a juan antonio que nos va a hablar de los barriletes de santiago guatemala muchas gracias es un gusto estar por segunda ocasión en este coloquio y siempre es un gusto compartir nuestro patrimonio cultural como un ciclo que denominado durante varios años recuperando nuestro patrimonio cultural que es una forma a través de estos coloquios y de estas investigaciones y le he querido llamar compartido porque el patrimonio ahora es patrimonio mundial es decir no tiene que estar en nuestra frontera o en nuestro país lo compartimos como un patrimonio de la humanidad este trabajo corresponde a una visita que hice durante el año 2019 a guatemala y justo coincide con el mes de noviembre yo estuve ahí hacia el primero segundo de de noviembre ya estábamos cerca de la ciudad de antigua en un poblado san lucas y un colega con el que a través del seminario de arquitectura prehispánica hemos colaborado en proyectos internacionales por más de 40 años y en las jornadas por cerca de 35 años nos invitó a visitar este poblado estos dos poblados muy cercanos a san lucas entre estos dos sitios de guatemala ciudad y guatemala antigua y fue una suerte coincidir al día 2 es decir la celebración se inicia el día primero el día 2 todavía se se mantiene y para mí fue una sorpresa encontrar ese tema del cual como comentaba graciela tiene que ver con la arquitectura tiene que ver con algunas categorías que ahora hemos incorporado como son los paisajes culturales y tiene que ver con el paisaje cultural del cielo de manera efímera pero con una tradición ancestral muy importante que voy a exponer tenemos muchas imágenes algunos textos que voy a comentar o leer y un glosario que también me parece importante porque esta tradición se comparte con otras tradiciones a nivel universal en ámbitos como la india o china o en américa y que eso nos permite ver que el patrimonio cultural es multilineal es multilineal es decir no hay ese difusionismo que por algún tiempo las corrientes antropológicas marcaron inclusive llegaron a marcar un perdifusionismo con ciertas culturas sino que el desarrollo de estos contextos y de estas estos patrimonios pueden ser de manera paralela con significados que pueden ser inclusive diferentes entonces vamos a dar inicio a esta exposición agradezco nuevamente la invitación que se hizo para estar en esta presentación la población de santiago en el departamento de zacatepeques en guatemala realiza el día primero de noviembre esta fiesta de todos los santos justo este mes de noviembre todavía estamos dentro de estas actividades los es una actividad popular en la que con grandes papalotes barriletes como los nombres que va a tener en distintos lugares hechos con este material de papel de china y con una variedad de colores impresionante con carrizos para aligerarlos se establece esta comunicación que esta comunidad tiene con las ánimas entre sus familiares y estas festividades que se realizan cada año esta actividad festiva se lleva a cabo en el contexto del propio campo santo o panteón o cementerio y yo he estado los últimos años de llamarle campos santos me gusta mucho ese término es un término más antiguo en el que estos elementos que se crean durante todo un año es una elaboración que toma a distintos grupos de la edificación la construcción de estos diseños y de estos grandes papalotes como les llamamos en méxico y que estos gigantescos barriletes cubren el cielo con discos de colores que logran un gran contraste con el cielo azul y la luz solar la celebración constituye parte de un patrimonio inmaterial efímero muchas veces poco evaluado poco considerado es un patrimonio que tenemos que ir incorporando poco a poco porque es el patrimonio vivo que tenemos en muchos de los sitios donde estos espacios como los campos santos están presentes como patrimonio tangible pero que esta fe estas fechas y otras más le dan un carácter vivo a ese patrimonio efímero se realiza año tras año y en esta población de el departamento con se llaman en guatemala de zumpango cabecera de este del departamento de zacatepeque se lleva a cabo de igual forma la una festividad por parte dos son dos celebraciones una se hace más más contemporánea en la parte alta de una colina en donde se privilegian un poco los diseños las formas y otra que es más tradicional que es la que yo me voy a referían que voy a poner imágenes de ambas que es la tradicional de santiago que es la que se hace en el propio cementerio campos santo esta segunda la de la que se hace en la colina del poblado es un poco más libre en cuanto a diseño más contemporáneo pero ambas tienen un significado importante podemos pasar la siguiente imagen estas son algunas de las de los diseños que los pobladores tanto el día uno dos y quizás algunos días posteriores realizan ustedes pueden ver en la persona ese joven que está ahí puede dar un poco la escala de uno de los barriletes que no son tan grandes este estos son los barriletes chicos o medianos algunos más bien uno un barrilete chico vamos a ver unos enormes que alcanzan probablemente tres cuatro personas en su escala y otros que son gigantescos que tienen gran dificultad para elevarlos pero que logran hacerlo ustedes pueden ver cómo estos barriletes tienen un carácter como de un gran textil es decir podemos ver el contraste del cielo vemos al lado derecho arriba un barrilete ya elevado con su cola este estos dos que están arriba de unas criptas en donde los van a volar y vemos el diseño todo esto es papel de china ligero para poderlo elevar pero vean ustedes el diseño casi como si fuera un tapiz a veces muchas veces haciendo una analogía a los textiles de guatemala que son textiles extraordinarios por su forma y cortocolorido la siguiente por favor bien este patrimonio inmaterial es un patrimonio compartido con el cielo es es un caso interesante porque muchas veces evaluamos lo que está en tierra o lo que está cercano a nosotros pero en este caso este patrimonio inmaterial que se establece a través de esta tradición y una comunicación entre los seres vivos y familiares con sus antepasados en este espacio especial que es el cementerio o campo santo este estos barriletes cumplen esa función temporal o efímera conjuntando en este contexto especial que varios elementos la tierra o tierra madre madre tierra como se les llama a muchas comunidades agrícolas compuesta por los elementos de la naturaleza como son el agua el viento y el sol podemos ver la siguiente imagen gracias vean cómo el diseño es un diseño como radial es un diseño casi solar es decir de un centro en estos círculos que son los barriletes estas estructuras circulares salen en especies de rayos de colores casi como arco iris y luego se desprenden otras figuras como podemos observar como listones de colores que son propiamente el tapiz del propio barrilete de la propia estructura la siguiente por favor esta que es extraordinaria parece un ave con un ojo un plumaje que es parte de ese diseño que además de estos barriletes se elaboran durante un año con estos grupos y comunidades cada grupo hace su propio diseño y son tienen una vida efímera muchos de ellos subirlos y bajarlos en esos días pues terminan de perdiéndose se estropean entonces un arte como el de los de los tapices que se ponen con flores en las procesiones a veces con ofrendas a veces con con colores con acerrines o con flores pero este tiene la referencia hacerlo volar hacerlo ver como un gran vitral o sea podríamos pensar al verlos a contraluz y con el sol en la parte de atrás como grandes vitrales de papel con un colorido extraordinario la siguiente algunos de ellos como el que estamos viendo en esta imagen lleva el nombre de a veces del grupo o a veces llevan los premios que se les dan y estos son realmente unos barriletes que se hacen en este poblado cercano al de santiago ya como barriletes de gran formato y podemos ver en este no tenemos la escala pero es un barrilete de por lo menos unos 8 o 10 metros de diámetro la siguiente aquí podemos ver eso que he venido comentando los detalles como si fuera un surgido de textil hecho todos con pedacitos de colores sobre un soporte del propio material y sobre una estructura de bambú que le permite aligerar y vean ustedes la calidad de esta obra que podría ser una obra de un museo como se elabora para este evento y dura un par de días y posteriormente se pierde es el momento en el que la comunidad lleva a cabo este mensaje esta ceremonia de manera colectiva porque las familias levantan este barrilete con ayuda de la comunidad pero todos los que están en el cementerio en el camposanto lo perciben de manera colectiva la próxima el lugar de los barriletes en el altiplano de guatemala es este festival que se hace junto con estas fiestas de todos los santos en el poblado de zumpango como hemos dicho es el día primero y y es una de las formas que anualmente llevan a cabo estas familias en el área y que recuerdan a sus parientes fallecidos elevando al cielo estos cometas multicolores la siguiente por favor aquí podemos ver este otro de gran formato ya un poco elevado este ya está suspendiéndose en el cielo y aquí vemos la transparencia que se logra con esta figura con de radial y con estos rayos que salen del centro y la la policromía que tiene y luego los listones que cuelgan de él y se alcanza a ver a trasluz en la estructura de carrizo que es la que le da el soporte al al conjunto la próxima por favor estos espacios funerarios y su dimensión celeste tiene que ver con el momento efímero de esta comunicación que esta comunicación cobra con un impulso junto con la fuerza de un amplio grupo de personas familiares y amigos que hacen elevar un enorme disco de colores al cielo aprovechando las corrientes de aire del momento son meses en el que hay ciertas corrientes de aire que permiten aprovecharlas en una parte del día para ir los elevando y mantenerlos suspendidos durante parte de de la del día el gran disco inanimado adquiere una focalidad e importancia para todos los presentes cuando éste al fin logra elevarse y contra contrastar con el cielo azul y la luz del sol que atraviesa la delgada superficie del barrilete como se denomina a estos que nosotros en méxico llamamos papalotes la siguiente aquí se pueden ver algunos de los de las personas que están participando se ven hay unos hilos de algunos que están suspendidos y como este grupo de jóvenes de niños hay muchas familias que han decorado las tumbas han pintado las tumbas de colores y que en el propio cementerio aquí podemos ver entre todos se elevan el barrilete a veces requiere la fuerza de varios para lograr elevarlo y sostenerlo por la fuerza del viento que éste tiene en la que sigue y aquí podemos ver elevados dos de ellos vean la dimensión ya desde que habíamos visto más en detalle como conforme se va elevando va tomando una altura mucho mayor este es uno que estaba mucho más alto y vean ustedes cómo se van haciendo algunos de ellos más pequeños pero van lo grande esa transparencia con el cielo con la luz solar con las nubes integrándose en ese ambiente celeste la siguiente comunicación y mensajes con las almas de espíritus malignos de esta comunicación con las almas o ánimas de familiares entre el campo entre el campo santo y el cielo se lleva a cabo a través de estos grandes discos de colores transparentes que son elevados por un grupo de personas al cielo y estos monumentales discos de papel y colores aparecen en el cielo elevado por el viento hasta las nubes y y el sol en un espacio azul que recrea un espacio florido es decir para mí ver esto por primera vez me recordó lo que sería un espacio florido el edén mesoamericano el lugar a donde van los muertos en donde es un lugar con ríos agua flores pájaros es un espacio como un edén de flores un paraíso este espacio florido lo logran con estos barriletes de colores y que es muy similar a los a los paisajes floridos que tenemos en las tumbas del espacio funerario es decir las tumbas se pintan se llevan se colocan flores de muchos colores y ese espacio material se vuelve con el propio barrilete en su elevación vemos las siguientes dos imágenes aquí vemos uno donde está tomando altura en la que sigue y aquí vemos donde están preparando entre este grupo el elizamiento de este entre las tumbas donde en los pasillos se tiene prácticamente que esperar una corriente de aire y entre todos elevarlo y que no caiga y se rompa porque son muy frágiles si no se logra elevar puede quedar destruido y jamás se logrará el elevar la siguiente esto que se llaman barriletes en guatemala y otros nombres en otros países es lo que corresponde al 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 papalote que es una palabra de origen náhuatl en méxico mariposa en el mundo de las ánimas es decir en muchas portadas floridas de los templos más contemporáneos año con año en la fiesta patronal se hacen portadas floridas y aparecen mariposas la mariposa en el mundo mesoamericano que tiene que ver con con las almas con las ánimas y curiosamente antes de dar esta charla recordé que estas mariposas monarcas que vienen desde canadá arriban a méxico en el mes de noviembre es decir este ciclo de migración de estas mariposas usando parte de canadá parte de eeuu y méxico se alojan en algunos bosques de oyameles en méxico y justo se hacen en los primeros días del mes de noviembre y que seguramente este ciclo ancestral fue observado por los grupos mesoamericanos y esa connotación de alma o ánima que se le da a las mariposas tiene que ver con ese arribo y con estas fechas que para el calendario ritual católico corresponden al mes de noviembre justo esas ánimas llegan en el cielo a los bosques y las podemos observar en grandes grupos la que sigue aquí podemos ver como niños elaboran su pequeño barrilete aquí están dos dos niños arriba de una tumba y vean el color de la del barrilete y el color de las tumbas que han sido pintadas recientemente en azules amarillos verdes morados y las flores o sea hay una integración de tres elementos el color de la propia tumba el color efímero de las flores que se ponen y los barriletes que se elevan al cielo la siguiente aquí podemos ver restos de un barrilete gigantesco este en una parte del cementerio al fondo pues fue retirado vean ustedes la dimensión del diámetro de este bambú y el tamaño al fondo se ve otro de pie pero son barriletes enormes que en algún momento se elaboraron y se elevaron se han conservado las cañas de carrizo y lo otro que es más efímero se ha perdido pero pueden ser de esta dimensión algunos de ellos y que guardan como restos en el cementerio su su presencia la siguiente esta parte me pareció interesante porque es la estructura formal de un barrilete es decir tiene un elemento que es el armazón que es la base de la estructura con cañas y el tejido junto con los materiales como papel de china los conectores que son lo que se le llama las varillas entre entre las telas y los pegamentos o cintas los flecos que pudimos ver en algunos en la parte perimetral también de colores que permite con el aire poderlas subir la cola que es muy importante porque es la que le da la elevación y le da un poco de dirección pero además en esa cola se ponen mensajes que la familia o los familiares ponen al deudo y que se elevan al cielo en esa parte como como mensajería en el propio papalot la quilla que es lo que se llama a la parte del timón del papalote la brida que corresponde a partes de la propia estructura estos son los elementos estructurales con los que se tiene que diseñar y calcular que pueda ser elevado y que pueda tener la resistencia para la elevación en el viento la siguiente aquí podemos ver en este barrilete que están preparando ahí están las tumbas los del cementerio los pobladores algunas familias y niños y podemos ver uno donde se está terminando de detallar y que en el transcurso del día va a ser elevado la que sigue estas son algunas criptas verticales en las que aprovechan desde la parte más alta de subir los que ya están listos este es uno muy bonito en colores blancos y de colores en el aprovechar esa elevación ahí podemos ver la bandera como y ayuda un poco a saber los vientos y luego a partir de ese lugar de la propia tumba se aprovecha para avisarlo y elevarlo en el conjunto en la que sigue es realmente un paisaje cultural efímero en la tierra y en el cielo el delgado hilo que lo sostiene es el conducto de la comunicación así como la cola del mismo desde el cual prenden los mensajes atados en pequeños papeles de familiares enviados de manera simbólica al cielo todo ello crea un paisaje especial podríamos denominar cultural por la transformación de su paisaje original natural celeste a uno en el que la mano del hombre está presente como un paisaje florido iluminado de colores en el cielo y por el paso de la luz del sol a través de estos enormes barriletes transformado este hecho en una enorme ofrenda es decir son también a una especie de ofrenda que a veces estamos más acostumbrados a verla junto a la tumba con flores pero que que ésta tiene un carácter más efímero más ligero y que permite estar esta ofrenda prácticamente suspendida en el espacio y de gran dimensión se crea un movimiento y un solo soplo en ella con el movimiento y el viento que hacen posible que ésta se eleve se ilumine con los rayos del sol transformándose en una multitud de soles artificiales hechos por el hombre en ese momento y en esa relación temporal es decir cuando podemos ver ya en el lugar toda esta cantidad de barriletes realmente parecen soles que junto con el sol que está en el cenite en ese momento comparte una serie de soles hechos por por sus habitantes y que comparten con ese otro sol natural un sol son soles artificiales hechos por para esta ceremonia las dos siguientes por favor aquí podemos ya casi listo para elevar ese barrilete que habíamos mostrado anteriormente y en la siguiente podemos ver otra otro sector del campo santo podemos ver las las criptas las cruces y otro diseño de otro barrilete que está esperando ser elevados se van elevando por turnos y luego se mantienen suspendidos en el lugar en la siguiente esto es un camposanto florido y un cielo con representaciones solares y diseños fractales de colores y de luz los componentes de las ofrendas cobran sentido en estas ofrendas de colores significantes de flores al igual que las que han sido colocadas en el campo santo pero con una característica especial de poder ser etéreas y efímeras una conexión simbólica y espacial se establece en este momento entre la tierra en donde habitan los seres vivos el inframundo de la tierra en donde habitan los restos de los muertos y el cielo lugar celeste en donde habitan los dioses y las ánimas que llegan al lugar y en el que cada año se comunican a través de este medio cultural establecido por su propia comunidad vamos a ver las siguientes imágenes aquí vemos un joven que seguramente en las últimas semanas hizo su propio barrilete se lo va a elevar el bien es un barrilete sencillo pero lo que es interesante es que esta tradición se comparte por toda la comunidad y por todas las edades algunos son colectivos de grupos de familias o de los propios jóvenes la siguiente aquí podemos ver uno que están preparando para elevarlo y vemos la parte de atrás de ese barrilete como de manera radial la estructura esa base de carrizos ligeros que permiten soportar la fuerza del viento sin que el barrilete se destruya en su momento de elevarlo ahí vemos cómo es tan fuerte el viento que entre tres están tratando de sostenerlo y podemos ver la bandera arriba como prácticamente el momento para elevar la siguiente esta es la esplanada a la entrada del cementerio en donde están terminando de armarlo es decir a veces lo llevan y lo arman en el propio lugar ahí llevan la estructura de papel del gran círculo del barrilete están poniendo los carrizos y armando toda la estructura la cola y posteriormente pasa ya a la zona del cementerio la siguiente esta es muy bonita es una imagen esta que vemos abajo vean el diseño tan detallado de cada uno de los elementos de esos círculos y de esos rayos que salen del centro este otro con esta distribución cuatriforme muy mesoamericana y todos los los listones que a los lados ayudan a que se pueda sostener y las criptas que están en esta parte de abajo de otro tipo de tumbas en el lugar la siguiente aquí podemos ver como estas criptas también se decoran con flores y se pintan y vemos la dimensión de uno de ellos sostenido aquí junto al muro de uno de los barriletes que van elevados la siguiente y aquí vemos algunas tumbas como pues se decoran con todo hasta con azulejos con flores con con decoración se pintan entonces es es un una especie de revitalización del campo santo de los familiares que están en ese lugar y tanto del propio cementerio como de las elevaciones que se hacen de estas figuras la que sigue aquí vemos algunas ofrendas en forma de de barriletes que se ponen en las criptas y que decoran el lugar donde están las urnas de los deudos aquí en esta otra imagen la que sigue se puede ver cómo están algunos de los jóvenes que ayudan a jalar estos barriletes mezclados ahí entre las tumbas que han sido pintadas y la que sigue se pueden ver estas flores que la que sigue por se pueden ver estas flores que son características y que se siembran tiempo con con tiempo en los campos y que son recogidas para ser parte de la decoración de esta flor de sempo azúchil que es una flor nativa de esta región de mesoamérica y que en casi todos los cementerios se utiliza para las decoraciones tanto en los campos santos como en los altares de muertos en las casas en donde también se hacen altares de ofrendas la siguiente esta vean los colores tanto de la tumba que se ponen con colores diversos como la decoración que se pone en la parte superior y que de alguna manera retoma esa idea de estos barriletes de colores y solares con la decoración propia de las flores la que sigue y vemos cómo se combinan tonos como amarillos azules y verdes y el colorido es decir es un es un es casi recrea una especie de edén florido en el campo santo durante esos días y que se recrea en el espacio aéreo también aquí hay una tumba mucho la siguiente una tumba mucho más sencilla en donde no es no se ha hecho la parte de la cubierta y que simplemente es el túmulo de tierra pero vean la gran riqueza la que sigue la gran riqueza de las flores que podemos observar y flores que han sido puestas un día antes y que tienen toda una vida y colorido que hace este lugar un lugar muy especial la siguiente en esta imagen podemos observar los trajes de algunos pobladores de esta región de guatemala de las tierras altas y como estas comunidades indígenas que acuden y que son parte de estos poblados acuden a poner sus ofrendas en las tumbas pintarlas y vean el traje de de esta mujer la falda roja con rayas pero el huipi la parte superior que casi es el referente a eso de colorido y diseño de los barriletes que son prendas extraordinarias hechas en textiles en esta región de guatemala la que sigue vemos aquí una parte de estos otros del cementerio con con la riqueza de flores y al fondo un barrilete que está preparado para ser elevado posteriormente en la que sigue vemos en detalle las ofrendas que se ponen al pie de las cruces de las tumbas y está la que sigue como prácticamente es un lugar donde d de un espacio que no tiene vida y color de repente adquiere esta connotación como de un era en un edén florido con esta riqueza de de colores y de flores y de ofrendas la que sigue aquí podemos ver en esta de algunos textos de algunas ofrendas algunos collares que se ponen la que sigue por favor ahí está y vemos una más que es esta a mí me sorprendió porque la que sigue los colores pueden ser tan intensos como este verde limón que contrasta con el verde de la ofrenda y el color amarillo y que con la luminosidad que en el cementerio se tiene lo hace extraordinario le dan una vida al lugar en esos días y en esa celebración la que sigue o detalles en esta como cripta en donde aparecen restos de arreglos florales con flores naturales en pazúchil lechos de otros más y la tumba pintada de amarillo la que sigue aquí vamos a ver en la parte del poblado ya no es el cementerio es una esplanada muy amplia en la parte elevada del propio poblado en otra sección no el cementerio principal en donde los pobladores realizan ya estas actividades como de gran formato y de diseño un poco diferente a la tradición del otro pero conservando el diseño de estos grandes papalotes y ahí podemos ver como los papalotes tienen un texto aparece una serpiente emplumada el texto y vean el tamaño ahí se ve una persona un niño el tamaño de estos que son colocados en estos postes para irlos elevando poco a por por parte de los grupos ahí podemos ver en la que sigue unos niños vean el tamaño y el tamaño del papalote este y y es impresionante parecen murales o vitrales que es una pena que se pierdan pero bueno es parte de esa tradición de hacerlos y elevarlos y cambiarlos nuevamente en un próximo año pero vean la calidad del trabajo de cada uno de ellos que en muchos les tomó prácticamente un año desarrollar y luego en algunos vienen de textos que se agregan de los diseños y vienen especies de mitos que son relatados hay una cierta relatoria en estos diseños más más modernos más contemporáneos en en ese lugar la que sigue la que sigue aquí podemos ver este otro diseño que es extraordinario con fondos negros la figura de una mujer de aves y de elementos floridos y la forma como de una flor y la escala que podemos ver que tiene esta estructura las que siguen vamos a ver detalles que serían como si estuviéramos viendo una parte de un vitral es decir la luz que pasa a través de ellos y el colorido que genera aquí podemos ver detalles que quise sacar en estas representaciones la que sigue aquí podemos ver este en la esta de mujer esta mujer con una cabellera muy larga y como suspendida en el aire y colibrís y este libando en estas flores que es la parte central de uno de ellos la que sigue aquí vemos algunas aves en vuelo y eso da un gran diseño diseño dinámico al conjunto y algunos diseños como de plumajes y vienen los grupos que lo que lo han diseñado la que sigue es un detalle con una gran policromía en el diseño casi parece un mural la que sigue vemos esta otra figura de una mujer joven indígena y como si fuera el centro de una flor y vemos al fondo una portería vean el tamaño de este barrilete y está preparándose para irlos elevando poco a poco en esta gran esplanada que aprovechando la parte más alta del cerro los vientos pueden ser desarrollados de mejor manera la que sigue quise hacer un referente a esta es esta presencia de relación con el cielo que tienen distintas culturas habíamos estado viendo solamente las del mundo maya del mundo mesoamericano históricas más recientes en este poblado en guatemala pero revisando el tema tenemos lo que son las mandalas en la india y el significado que éstas tienen a diferencia de las que pueden tener en otros sitios son formas paralelas de culturas ancestrales sin que esto signifique para cada una de ellas lo mismo o hayan tenido una relación contacto difusión pero corresponden a manifestaciones culturales que están presentes como formas humanas en la relación con la naturaleza y su manera de representarlas y de expresarlas en significaciones símbolos diversos de significados y significantes el término mandala significa rueda o círculo en sánscrito y tiene su origen en la india regresamos a las de guatemala aquí vemos otro diseño también interesante vean tiene otra otro concepto es decir es muy dinámico y eso resulta interesante porque el arte tiene que tener esa esa actualidad ese dinamismo no se puede solamente conservar en una tradición repetida sino que en este caso han han desarrollado conceptos nuevos para interpretarlos en en los contenidos que estos papalotes tienen la siguiente por favor nos movemos a los cometas como se les llama también en china si bien el origen exacto de los barriletes es desconocida se sabe que fueron remontados probablemente en china o el archipiélago de malasia hace dos mil o tres mil años si hay una presencia muy antigua de esta elevación de objetos al cielo los primeros registrados en escrito cerca de vuelos de barriletes se refieren a las hazañas de generales chinos si pueden tener otros significados no solamente el significado con funerario sino de eventos como es esta que en el año dos mil seis antes de cristo a dos mil veinte se hizo con la dinastía han y las familias o amigos de los fallecidos elaboran de barriletes con amor y dedicación son hechos con papel de china y como había mencionado pueden llegar hasta medir 30 metros algunos de los que se hacen en guatemala aquí vemos otro por la parte de atrás y esto es interesante ver la la estructura que estas que estos cometas tienen la que sigue pude registrar en este primer ensayo que he estado haciendo cinco festivales de barriletes o de papalotes o de cometas alrededor del mundo es una información que nacional geográfica proporcionó y que abarca tanto lugares de américa como guatemala la india inglaterra indonesia y australia y aquí vienen las ciudades en las que estos festivales se realizan en distintas partes del mundo regresamos a la siguiente vemos aquí otra representación de un personaje con su traje y tocado muy característico de la zona del altiplano la sierra la parte alta del altiplano de guatemala y entre los comentarios finales que podría ir haciendo tendríamos que comentar lo siguiente clali nanti madre tierra es el significado representa una búsqueda y conexión entre la naturaleza y la mujer basada en los elementos principales como son el agua las nubes tierra viento fuego y sol los elementos de la madre tierra clali nanti en su nombre en agua en otro contexto mesoamericano que está representado entre la búsqueda y la conexión de la naturaleza y la mujer basado basada en los componentes naturales como son de los elementos del agua la tierra el viento y el fuego están presentes en esta ceremonia y esta tradición la tierra representa por el propio cementerio y lugar en el que descansan los difuntos y el mundo de los muertos el viento la fuerza presente que hace elevar estas ofrendas y el agua que simboliza que simbolizada por las nubes en los espacios celestes al igual que el fuego de las deidades principales como son el sol que ilumina estas flores de colores representadas por los barriletes estos diseños concéntricos y circulares de diseños fractales de colores y simétricos o asimétricos aquí adquieren otra dimensión a través del movimiento y el tiempo en el que cada momento puede ser percibido de manera diferente en este enorme espacio particularmente con la presencia materializada y efímera en la comunicación con las ánimas y en la relación de dos contextos en donde ésta se realiza que es el contexto terrestre del cementerio y el celeste la concepción mesoamericana de la palabra florida guarda una fuerte relación con la poesía la poesía se refiere a la palabra florida la palabra con flores y la palabra que sale a través de representaciones de vírgulas con flores en esta relación de belleza que puede tener la palabra de los hombres y la belleza y el color de la naturaleza vemos otra imagen de una de las figuras que habíamos visto ya elevándola y algunas de las referencias que puedo hacer para este ensayo este trabajo pues fue en principio una visita de campo a mí me gusta mis trabajos de investigación tomarlos de un trabajo de campo directamente este fue realizado en dos mil diecinueve acompañado con mi hija marí regina siller que siempre le encanta estas actividades y un gran amigo oscar quintana quien amablemente nos invitó a ver esta ceremonia y que me ha permitido a mí y meter mi conocer un poco más en el referente así como pues la información que los habitantes en algunos notas o referencias o fotografías han ido publicando a través del tiempo en la siguiente la siguiente por favor eso es una referencia que hago comentar la siguiente son mis dos grandes colegas mi hija regina y oscar quintana un amigo de 45 años que hemos mantenido una relación de intercambios en la región del petén y méxico ha sido proyectos entre la facultad arquitectura de la unán y la facultad de san carlos en guatemala un querido amigo que año con año nos reunimos a recorrer distintas zonas de centroamérica o de méxico y con esta última imagen doy las gracias y que el cielo se llene de barriletes y cometas en su vida no 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 me apareció no lo tengo aquí pero hay un glosario de los nombres de los barriletes en distintos lugares de los países no quiero agregarla porque estaríamos pasándonos en tiempo pero enviar el texto de ellos porque me resultó interesante cómo se les llama en cada país de américa algunos cometas barriletes este en fin y esa lista que quise como un glosario que por alguna razón ya no la 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 puse en mi exposición le ofrezco enviársela para que la puedan compartir este en la lectura o en la grabación que se está haciendo voy a comentar este libro que fue elaborado en una asociación a la que pertenezco que es la red mexicana de estudios y espacios y cultura funerarios asociación civil y es un grupo que en méxico nos reunimos cada año para hablar de la arquitectura funeraria y sus distintos aspectos y temas y en esta reunión que publicamos en este libro a mí me interesó hablar de los campos santos como paisajes culturales vivos en méxico es un trabajo corto que habla de la metodología definiciones de paisaje cultural normatividad componentes en la tradición mesoamericana las tipologías de las causas de deterioro diagnósticos de inventarios tradiciones festividades propuestas de prevención y referencias documentales este trabajo gustó mucho se hicieron algunas cédulas y en esa reunión se elaboró una carta llamada carta de puebla metodología para el rescate patrimonial de los cementerios y panteones y esta es la la publicación que se hizo y es un buen referente de un congreso nacional que se realizó hace algunos años entonces con esto estamos en tiempo justo una hora entonces tenemos tiempo suficiente para comentarios preguntas de los asistentes a este coloquio que agradezco nuevamente la invitación por segunda ocasión juan antonio realmente preciosa la presentación yo conocía de referencias esta tradición pero viéndola así con el lujo de detalles como la ha presentado es realmente maravillosa tengo varias preguntas para hacerte pero bueno una una primera los barriles que son pintados o se hacen como una especie de patchwork es un collage es más pique pintado si se hace un soporte de papel de china además esto es el papel de manila papel de china nos llegó con el galeón de galeón de manila hasta mil quinientos sesenta y cinco hasta mil ochocientos quince hubo ese comercio y la ruta que se encontró entonces en méxico acostumbramos a decir voy a la papelía a comprar papel de manila y lo decimos sin ton y son pero estamos hablando de 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 la capital de filipinas de un archipiélago de más de siete mil ciento siete islas y nos es muy común decir papel de manila o se hizo de papel de china porque era este papel delgado o acostumbramos decir ya es temporada de mangos de manila que se aclimataron que se llegaron se aclimataron en estos jardines de aclimatación en estos conventos las misiones tuvieron para aclimatar cosas los árboles de castilla por ejemplo que aclimataron de nogales de duraznos cosas que llegaron al nuevo mundo entonces nos es muy familiar decirlo así y estos están hechos con papeles de china de colores o sea no a lo mejor hay cierta pintura en algunos pero en general es es un mosaico de papel que se hace sobre un soporte como si fuera un lienzo en lugar de pintarlo se pegan estos papeles y esa transparencia que da la hace como si fuera un vitral es decir los que vimos a luz podría ser un vitral de una catedral gótica pero que esto se hace para un momento y se pierde extraordinario a pesar de la distancia acá en argentina también se dice papel de manila o sea ha traspasado claro papel de seda o papel de manila ahora realmente es extraordinario porque es un peso importante las cañas con las que están hechas son voluminosas más todo el papel que se le pega encima a la al papel de manila o sea tienen un peso considerable para sostenerse en el aire si comentaba que hay algunos que pueden llegar a tener hasta 30 metros imagina increíble toda la población que tiene que jalar para elevarlo y sostenerlo porque si no se los lleva el papalote lo sube y mantenerlo y vimos ahí restos de uno muy grande quizás no de 30 metros pero bastante grande y los hay estos que son como de concursos de unos 10 metros que es como la media y que son más fáciles probablemente volar y que se hacen ex profeso para esas fechas y que además estaba yo leyendo en el estudio que hice que les toma un año es decir es como una fiesta patronal en donde el grupo participa cada año pero ese grupo se reúne diseña cuál va a ser de los materiales escogen un diseño y lo trabajan durante un año es decir es un trabajo y que no es una piñata que se hace de un día para otro para la posada que es un trabajo que toma un año hacerlo de tenerlo y llevarlo enrollado supongo porque vi que ahí en la esplanada lo extiende piensan la estructura que puede soportar con esas cañas de carrizo y algunas vieron unas muy gruesas casi como de dos pulgadas para quizás los de mayor dimensión lo arman en el momento y lo elevan entonces es un trabajo de una tradición comunitaria y que reúne a grupos familias algunos son más individuales lo harán los últimos días como esos pequeños que hicieron los los jóvenes pero resulta interesante esa conexión con el cielo ese cementerio lleno de color como muchos en méxico de flores las fiestas la comida que se hace que se incluye en esta tradición los altares de muertos en méxico también en las casas se ponen caminos para que el familiar encuentre el camino a su casa se ponen objetos que le pertenecieron o que le gustaron entonces hay esa tradición en las propias casas en los cementerios en la gastronomía en la comida y en esta festividad tan especial que yo no la conocí en méxico no la tenemos está de los de los papalotes pero con otro significado pero no teníamos está asociada con un paisaje cultural que es el campo santo el campo santo ya ni no puede ser solamente identificado como un bien mueble o inmueble creo que tiene una connotación viva porque es es un patrimonio tangible pero además intangible y que permanece vivo porque esa tradición se mantiene entonces el conjunto de esos dos patrimonios pues recrean en un espacio como este un paisaje cultural que podrían ser denominados bajo esa categoría el año pasado para esta misma fecha para noviembre también tocamos el tema de los altares de muertos en distintos países de américa y una cosa que me resulta interesante es que esta tradición en méxico o en otros países se refiere a un contexto familiar verdad son los los deudos de parientes 7 el grupo familiar ahora esto que estás comentando tiene una connotación más comunitario son los difuntos de la comunidad vos en un momento dijiste es que en la cola de los barriletes van mensajes para las almas pudiste averiguar qué tipo de mensajes son los que lo intentan mandar al cielo porque en realidad lo que estaba pensando mientras cuando estaba hablando de esto no tanto en méxico entonces centroamérica es hecho es como que el cementerio es un lugar de muerte pero también es un lugar de vida porque es gente que ha pasado a otro estado de vida no está en otro estado pero no es una muerte de desaparición completa y por eso existe esta posibilidad de comunicarse y de otorgar una vida más terrestre en un momento determinado de visita pero a diferencia de méxico de otros lugares centroamérica donde son los difuntos los que vienen de visita a cada la impresión de que son los vivos los que se remontan al cielo para ponerse en contacto con los difuntos de la comunidad pudiste tener alguna idea de qué o cuáles son los mensajes que se mandan en la cometa no los tuve porque resulta muy muy es personal y como antropólogo a veces yo me limito por ejemplo no saco mucha fotografía de gente uno en esas ceremonias pues estábamos sacando los papalotes era un poco el pretexto pero soy muy muy este cuidadoso de dejar la privacidad a la gente claro cuando estas ceremonias llega el turista empieza a fotografiar a la gente sin ton y son me parece que es una agresión yo creo que como antropólogos o gente de cultura tenemos que ser respetuosos podría ser el funeral de un familiar y no nos gustaría que la fotografía esa otra parte no he llegado pueden ser mensajes muy personales no sé qué es lo que puedan pedir pero por eso lo que me lo que me lo que no entiendo bien es cómo se cómo se compatibiliza un este este barrilete general digamos de comunitario al cual se le agregan mensajes personales pues son mensajes comunitarios bueno lo cierto es que no estuviste mucho tiempo porque para poder averiguarse tenías que haber estado un tiempo prolongado para comentar con la gente que es probable que platicando ya con una familia que tiene uno que esperar el tiempo no por nada conviviendo con ellos y encontrando el momento es más fácil preguntarle a una familia qué tipo de mensajes ponen y ahora debe ser mensajes muy personal en el caso de méxico se hacen los altares familiares y se ponen objetos propios de de del familiar los gustos se le preparan comidas etcétera que después los vivos se comparten con él día después esa tradición en méxico particularmente la de michoacán que representa un poco la la visión en que en general en méxico fue incluida como patrimonio inmaterial es decir méxico tiene muchas inscripciones una además de la gastronomía de michoacán que es importante como gastronomías mexicanas pero particularmente las cocineras de michoacán fueron a las que se evaluaron la tradición la fiesta de muertos en la región de michoacán la zona lacustre fue incluida como una tradición de gran valor porque es un patrimonio vivo es un patrimonio en donde lugar es un lugar que se cuida se protege y que año con año los familiares guardan esta relación que en todas las poblaciones es importante estamos un poco en contra de intromisiones como el halloween de que nada tiene que ver con nuestra cultura nuestra tradición es mucho más fuerte una tradición que en las propias comunidades tienen hacia sus deudos con los altares las flores etcétera que importar la otra festiva y de carnaval y de que además no es propia entonces hemos tenido esa intrusión y yo creo que muchos países hemos tenido no valorar la que es realmente original auténtica y que es de las comunidades quizás más que de nosotros es de las comunidades tradicionales y a veces se mezclan con las calaveritas de otras cosas que vienen de eeuu y otros lugares yo recuerdo caminando el camino santiago que le he hecho muchas veces de pasar ya de santiago a finisterre por un pequeño poblado que se llamaba negreira y había habido un deceso seguramente ya en la tarde noche estaba la familia quemando la ropa de el familiar en un pidón afuera de la casa y tiene dos connotaciones diferentes esa europea es una y seguramente la quema era por las pestes que hubo en la edad media y es un acto diferente el concepto de la muerte en europa inclusive en estados unidos a un colega americano este amigo que se había quedado en casa hacia noviembre le compré una calaverita de dulce con su nombre y sin decirle nada se la puse en el cuarto donde se hospedaba en casa y en la mañana fue me tocó la puerta y me dijo que si quería que se muriera o que si se quería que se muriera nunca lo entendió le dije es para que te la comas y la disfrutes no pasa nada no le gustó fue un mal chiste y que además se lo hicieron a trotsky también diego rivera le puso una calaverita le puso una calavera de stalin y se la puso el día de muertos ahí cuando vivía en la primer casa en la casa azul y no fue una buena broma decir no le gustó la verdad que para él no fue un buen chiste y la calaverita le puso las dos cosas ahora de esas de esas distintos festivales de barriletes o cometas que describiste hay alguna otra que también está vinculado con el tema de las almas de la que yo mencioné que no es de barriletes es en el conjunto virreinal jesuita en tepozotlán que es extraordinario es uno de los colegios más importantes en américa en una ocasión con robert jackson estábamos visitándolo y llegamos muy temprano y estaban armando una portada florida que son estas portadas de colores que se sobreponen a la fachada principal esa de traían soporte en madera y en otros materiales y llegan cantidad de flores que empiezan a colocar las de hacer los diseños la hacen muy temprano de madrugada hasta todos los feligreses de esa ofradía de seguro la terminan de elaborar y la levantan en partes era toda la fachada del edificio en dos partes y la decoran con flores y hay la presencia de mariposas en ellas en esa portada y las mariposas de alguna manera parece significar las ánimas las almas de los de los niños etcétera que es ese paso simbólico al entrar al templo a través de esa portada florida ahora esas portadas floridas bernal díaz del castillo en la conquista las narra como a las comunidades indígenas les pedían decorar una enramada donde iban a celebrar la misa y entonces ellos no solamente hacían la enramada para que estuviera cubierto le ponían una fachada una decoración con flores lo tenemos en una tradición todavía en xochimilco las trajineras o estas canas planas tienen decoradas una portada con flores de colores y muchas iglesias en méxico ciertas comunidades que le elaboran en una tradición de reciprocidad en fachadas con flores y que es una tradición efímera la propia semana santa semana mayor en guatemala en muchas de las calles se decoran por los vecinos con tapetes florales a veces con flores a veces con acerrín y en algunos ponen ofrendas como frutas verduras panes y la procesión de la semana que hacen circuitos distintos pasan sobre esos tapetes que resultan efímeros o sea es una representación que no es de fachada sino de piso y que son temporales y que guardan esa tradición en esta región en guatemala no lo he encontrado en esto no lo he encontrado en elementos que se elevan como papalotes o barriletes o cometas extraordinario sí yo quería saber hola antonio cómo estás tanto tiempo quería saber si si hay estudios morfológicos sobre el tema porque se presta mucho a análisis de forma particularmente de escuelas o de arquitectura o de arte o de diseño en general el tema de varias cuestiones desde el tema estructural de cómo resuelven desde el tema de materialidades alternativas desde el tema morfológico duro es decir de todo lo referido a lo que se puede trabajar a partir del círculo como bien lo señalabas con un centro o lo cromático y su relación por ahí simbólica si hay hecho si sabes si tienen estudios hechos sobre el tema silas sobre este tema no fíjate que no 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 he buscado desde 2019 algún trabajo de este tipo pero no lo sabe no se ha hecho el estudio yo creo que es un estudio por hacer yo creo que una de las cosas es rescatar la organización social o sea cómo es pervive esa tradición en distintos grupos los que son más jóvenes que que lo hacen por el barrilete y que se eleve el quizás los más antiguos que tiene todavía una relación más con el cementerio ahí pude ver esas dos tradiciones la más ancestral o la más tradicional es elevarlo en esa relación con mensajes en el cementerio y la otra que viene cambiando un poco que la más joven que es hacerla en una esplanada donde ya no hay un cementerio y donde el motivo es el gran barrilete y su diseño y su elevación entonces ahí hay dos tradiciones diferentes una más y que se hacen en las mismas fechas el 1 y 2 pero para grupos diferentes todos pude observar eso lo otro es los materiales que en todos los casos son materiales tradicionales ya no hay plásticos ni otras cosas sino que se hace con materiales tradicionales que hay en el lugar el papel el carrizo etcétera los diseños me parecieron interesantes por eso saqué muchas imágenes porque hay diseños que son circulares o sea hay una especie de vocación solar es decir es el disco solar al que están viendo en el sol pero que el disco solar no se puede verse es muy intenso y estos son discos solares que son transparentes uno los puede disfrutar porque tienen ese colorido es como un vitral que se eleva al cielo y yo pienso que la sensación que en estas iglesias góticas daba un campesino que llegaba a una iglesia gótica en camino a santiago burgos león yo lo sentí la primera vez que entré y las había visto en fotos todo pero estar en el lugar y la dimensión es otra experiencia si estar adentro de un templo gótico por primera vez es impresionante porque uno dice cómo pudieron hacer en piedra una cosa de esta dimensión primera cosa lo sorprende uno en el siglo 21 y los vitrales no los vitrales tienen relación con esto que está venir contando y mostrando de los barriletes la luz a través de los vitrales la materialidad cómo se materializa la luz a través de la entrada en los vitrales y eso debe haber alucinado a mí me imagino al hombre medieval lo debe le debe haber volado la cabeza ver la materialidad o sea la luz lo que la relación entre la luz y la divinidad y ver la materialidad pues la luz blanca no se ve pero la luz de colores se ve en el espacio se ve es este muy interesante y cómo se reflejan las piedras la piedra deja de ser gris para empezar a ser de colores es una cosa increíble si la sensación para una persona como decimos siglo 20 21 como somos nosotros no se te deja sin palabras sin palabras no este que yo esa sensación también te la da ahora la sagrada familia de gaudí si esa sensación bueno multiplicada infinitamente no lo de gaudí y la sagrada familia pero está este tema de los barriletes con el sol que atraviesa el papel barrilete a casa en argentina se llama papel barrilete por lo menos cuando yo hacía mi barrilete se llamaba papel barrilete ese este y el sol a través de él y como decías anteriormente que el sol no se puede ver pero a través de los barriletes y entonces es una forma de aproximación y además con la relación que tienen los pueblos indígenas y el sol que por ahí nosotros los occidentales lo perdemos un poco y yo particularmente que tengo la piel muy blanca vivo este evadíndome del sol directamente pero eso el tema del sol la centralidad el poderlo ver a través del papel poderlo ver todo eso es muy fuerte los diseños que vimos son rayos de sol como representación mesoamericanos y ya la restricción más abstracta son radiales pero algunos son muy similares a la forma de representar en los de las representaciones de escultura o pintura los rayos del sol o sea como el sol lo veían ellos y como lo han retomado en estos diseños ahora yo veo dos dos características diferentes la radial de estos soles estas formas circulares con diseños interiores todos conservan la forma redonda que es como una constante o sea es un invariante y las variantes pueden ser las temáticas que pueden ser los textiles de las mujeres esos textiles de los trajes de los gutiles pues casi parece la trama de ese color y de esas combinaciones que además las viven a diario porque las tienen en su propia comunidad están viendo esos textiles o los traen puestos y los están representando con una inmaterialidad que la transparencia y otros que son más historicistas más temáticos como son los mitos las leyendas que aparecen en otros de los que vimos pero yo creo que el arte es así yo creo que el arte tiene la parte tradicional y tiene la parte moderna no puede estar estático el arte de estos y de la gente joven que agrega una leyenda un mito pues es tan válida como la interpretación más analógica entonces creo que esa 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 expresión que nos puede llevar a la cosmovisión ya la parte de la apreciación que estas culturas siguen teniendo en su desarrollo artístico en su comunidad lo que es también importante es que es un arte comunitario es decir no tiene la firma de uno tiene la firma de un grupo de una comunidad y eso es parte de una tradición en nuestras culturas en el área maya y en otras zonas y yo justamente quería comentar que aquí en la región maya el papel manila y el papel de china son diferentes el papel manila es un poquito más grueso y es un color blanco color caja decimos no como vellito pero lo que estaba observando de estos barrioletes es que son como la base la base sobre papel manila y la decoración es con papel de china no con estos de colores más sencillito y todo y el la idea de hacerlos redondos también se observa que son como icoságonos no sea con tantos radios y terminan en en diagonales en rectas las orillas pero como tienen muchos dan esta idea de de redonde es muy bonita con los con los flequitos y todo no esta es una una forma de papalote muy de la de la región maya pero el tamaño de estos de guatemala son son impresionantes son hermosos y quería comentar que en cuanto a los mensajes pues a lo mejor es muy parecido a los mensajes que se bordan en los en las en los manteles que que se hacen en la región maya cuando se hace la ofrenda del del mucbipollo o el pib no que es el que nosotros hacemos que siempre son mensajes de cariño no sea de algo así como nunca te olvidaremos te recordamos con el mismo cariño con el que tú nos educaste o el que nos diste siempre te extrañamos y te seguiremos recordando mientras estemos vivos son cosas así no muy muy bonitas de mantener presente la la tradición no y justamente poner de los adornos las cosas los juguetes las cosas que relacionan las personas es porque pues en muchas ocasiones no hay fotografías de las personas la fotografía reciente no pues ahorita la la fotografía viene acompañada de esos objetos que además se conservan en familia eso es algo muy 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 mexicano muy latinoamericano estar guardando muebles de objetos que se van heredando por por tradición y que otras comunidades no tienen no y una una pregunta cuando tú hablas de que estos son hechos por comunidades es por por familias o sea grupos familias exacto porque en un mismo pueblo que puede concebirse como una comunidad no hacen uno solo no sino se agrupan las las familias nuclear extensa hacen el suyo y a veces puede haber grupos de vecinos haciendo porque hasta donde se todo el año están juntando juntando papel diseñando secando el carrizo buscando las lianas pensando los diseños no y los colores entonces es digamos una actividad constante que se materializa en estas fechas en estas épocas es la comunidad del poblado la que lleva a cabo y lo pueden hacer en algunos son imagino grupos afines en alguna cosa familiares es decir hay un poco de todo y además es muy dinámico es decir la forma de organizarse ya por los grupos de cierto interés y de ciertas edades también yo creo que conforma está esta tradición que además les da identidad y los mantiene decir esa ese proyecto común de ese grupo o de esos grupos los lleva a trabajar a discutir el diseño la forma el prepararlo y el reconocimiento de llevar ese ese barrilete en ese momento tanto al que es en el cementerio que tiene una connotación más antropológica que yo la veo en ese sentido a la del concurso que es la que está en la otra parte pero pues hay los dos los dos aspectos culturales son importantes el que nosotros como antropólogos nos gusta más es el del cementerio el camposanto y está ahí pero no permite hacer los otros vuelos que hacen en el otra plataforma del propio pueblo en donde pueden hacerlo también entonces son son dos tradiciones compartidas una con más relación al al propio patrimonio y su contexto o sea una está con contexto completo que es el cementerio el espacio aéreo y el barrilete y otra está en el poblado en una elevación de un cerro pero además el cerro tiene otra connotación en mesoamericanas a el cerro tiene un motivo también importante entonces el tener en esa esplanada del cerro la elevación aunque no es el campo santo en el paisaje cultural sigue siendo importante el perdón quiero hacer un comentario fuera de tema acaba de entrar un comentario que le pediría a quien está administrando en este momento que lo borre porque no tiene nada que ver con nuestro tema y probablemente sea aún un cuento del tío como se dice en la argentina no sé si la persona que está manejando la página lo puede borrar y creo que el trabajo que comentó graciela puede ser un trabajo muy interesante desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista de diseño es decir hacer un análisis de cómo se hacen en el mismo momento distintos diseños cuáles son las temáticas inclusive cuál es la la iconografía que la iconología que pudiéramos analizar de ese vitral de papel en su conjunto y quería yo comentar que en guatemala tuvimos oportunidad ya en un mejor museo ahora el museo excel que está en ciudad de guatemala es un museo de textiles y es uno de los museos más impresionantes por el acervo de textiles que tienen de distintas regiones y que además han sido estudiados por personas que trabajan en el tema de los textiles y la lectura de los textiles entonces los textiles de alguna manera es una especie de paisaje florido bordado que llevan en la parte de arriba y que además tiene toda una serie de iconografía y de referencia al grupo a la comunidad etcétera tiene que ver con el niño que siempre va y está viendo colores está cargado junto al textil la idea del color es muy mesoamericana y la combinación las formas que tienen además una lectura son especies de códices textiles y seguramente a lo mejor algunas de esas combinaciones retoman algo de esas combinaciones que tienen los bordados de muchos de los trajes entonces esa fotografía que saque de esa mujer del altiplano con tubipil y la trama de los colores en la parte que aparece ahí pues es importante el colibrí por ejemplo en el otro en uno de los que puse es una representación solar el colibrí de alguna manera representa al sol entonces ese colibrí que aparece ahí a lo mejor no lo saben pero lo ponen tiene que ver con la representación del sol en la tradición mesoamericana y que el texto las flores los colibrí pero tiene un referente iconográfico interesante y antiguo quizás el que lo usa no lo supo lo pone porque lo ha visto esta asociación pero muchos de los elementos que aparecen ahí tienen una tradición en el mundo maya y en el mundo del altiplano también y la presencia en agua es decir las caltecas que acompañaron a los grupos españoles que llegan a guatemala la capitanía son grupos que y establecen los asentamientos en estas poblaciones de conquista por los españoles auxiliados por grupos de tlaxcaltecas que estuvieron en norte de méxico hasta taos nuevo méxico estuvieron en guatemala y centroamérica por eso muchas palabras en agua no en maya están ahí presentes y en filipinas los tenemos y los tenemos en muchos lugares muchas regiones donde esta población estuvo presente y los préstamos culturales el lenguaje o de alimentos etcétera y esta zona de guatemala que uno ve con muchas palabras náhuatl pues es la presencia ya de un corredor anterior a la conquista que había de comercio pero la presencia ya de ellos en establecimientos y fundaciones en guatemala me llamó la atención que en esta otra parte de los barriletes no la que está en el cementerio sino lo que está en la colina de los chicos más jóvenes que acá la noté porque uno de los barriletes tiene como como lema alrededor dice no dejemos morir nuestra cultura ancestral no sea es como decía no es una modernización de la cultura pero los chicos jóvenes tienen claro a dónde están apuntando ahora de dónde de dónde vendrá específicamente en esa comunidad el tema de los barriletes no y que no está expandido en otras comunidades del altiplano guatemalteco hay alguna idea de eso no yo no lo conozco en guatemala en otras poblaciones está en esta en particular no tengo referencia de la antigüedad que puedan tener sino que ha sido son estos guillermo bonfil batalla ese antropólogo extraordinario mexicano hablaba tres tipos de aculturaciones él hablaba en su libro más importante bueno muchos de los que hizo hablaba de una aculturación que es sustitutiva o sea un producto sustituye al otro temporalmente y a veces ya de manera permanente por ejemplo en algunas comunidades el trigo sustituyó al maíz o o la adopción de puede ser sustitutiva o puede ser aditiva ese es la otra categoría que se puede sumar a otra como el caso en morelos donde la tradición de los últimos 500 años son dos préstamos culturales que no son mesoamericanos y que son propios ya nadie aquí en esta región diría no es de nosotros decir un mole de platillo tradicional sin arroz pues no es un mole falta el arroz y el arroz es un préstamo cultural que llega por dos corrientes llega de europa también a través de veracruz pero llega también del pacífico de asia los países asiáticos y que fue adoptado y es parte ya de un platillo de una gastronomía a las especias explícitos pues puede ser sustitutiva que sustituye a una activa o él comenta que hay otra que es sincretismo es decir donde ya forma parte de un nuevo elemento ya ya no es préstamo nosotros caso de morelos tenemos la caña de azúcar las haciendas trapiches etcétera que cambiaron los cultivos de maíz de algodón por el cultivo de la caña azúcar de las haciendas y tenemos el del arroz en la parte central y sur entonces estos préstamos culturales que este esta globalización que a veces nos quisieron decir o vender como del siglo 20 el siglo pasado hablábamos de globalización pues no es cierto esa globalización en el siglo 16 está presente porque esa frontera española en el atopiélago filipino permitió el acceso es un producto a sus culturas que llegan hasta américa y que además liga en el siglo 16 1565 que es cuando ya se establece un tornaviaje liga las referencias culturales que vamos a establecer hasta hasta fecha actual entre asia américa que la bisagra y europa y es y áfrica entonces nuestra raíz mestiza es importante pero nuestra raíz africana lo es que la raíz asiática algo es también entonces en méxico se conoce poco de filipinas se piensa que es una isla nadie sabe que son más de siete siete mil islas y que esa tradición parece como que nunca existió con la nueva españa y es una tradición que que por más de 250 años se estableció de manera directa y es ese olvido de un patrimonio cultural compartido es decir ese patrimonio que tenemos con muchas cosas en méxico hay tradiciones que dice se dice que son mexicanos la pelea de gallos no lo es es una tradición que viene de filipinas el paliacate del traje mexicano es un paliacate que viene de la india con esas vírgulas que aparecen y además esos préstamos fueron de ida y de vuelta decir la piña que se lleva filipinas uno pensaría que viene de filipinas que fue de américa a filipinas y el traje tradicional en filipinas se llama el varón tagalo que es como una especie de guayabera de una fibra un poco dura no es lino ni algodón es de fibra de piña es decir el traje tradicional filipino desde una fibra americana y luego uno de los elementos del mantón de manila un traje tradicional en españa pues el mismo nombre lo dice son sedas que iban de que pasaban por muchas de ellas por méxico españa se iban allá estos dos trajes el traje la china poblana que es un traje un poco inventado pero también un traje que viene con elementos de la india entonces si vemos el traje tradicional la camisa tradicional filipinas es como el frac está hecho con una fibra americana y el montón de manila con la seda y teñido con grana cochinilla porque la grana cochinilla que era uno de los productos que iba a este en galeón de manila o galón de filipinas tradicionalmente le llamamos no de china que es incorrecto ya me corrigió en alguna ocasión el embajador de filipinas por error la primera vez que platicó con él y hablé de ganado de china y que fue un grave error para mí decirle al embajador de filipinas no de chin casi se separa los escritores y me dice es calión de manila no venía de china de manila y acá es más popular uno dice salión de manila y dicen así la nado de china que era también la nado filipina del galeón de la plata el galeón de acapulco entonces es esa relación de esa ruta cultural intercontinental pues trajo préstamos que bajaron también hacia el sur y que se mantuvo esa relación de comercio plata en la cochinilla cacao etcétera inclusive en la propia cerámica en méxico se desarrolló en puebla la la talavera o la mayólica que es una especie de cerámica más gruesa que imita un poco la porcelana y hay una inscripción de patrimonio material que es la mayólica de puebla tlaxcala o la calavera de la reina una inscripción conjunta con españa en donde esas dos formas de cerámica más gruesa vidriada pues hacían un referente a la porcelana china que era otra forma más delgada más fuerte más resistente de caolín más finos pero por ejemplo la manserina que es un plato integrado a una taza con un pequeño curvatura que se mandaba hacer a filipinas los artesanos eran chinos estaban ahí y hacían un plato con una tacita con una taza como de té integrada pegada en la que se bebía el chocolate el cacao entonces imagínense ese préstamo la taza es de porcelana china de cerámica porcelana y el producto que se toma es el chocolate o los tibores donde se guardaba el chocolate entonces son cosas que desde el periodo nuevo hispano las tenemos presentes en los marfiles todos los marfiles de cristos estos cristos que tenemos en las iglesias con rasgos ojos rasgados en un cristo de ojos rasgados muy chino y que el museo del virreinato tiene muestras extraordinarias de esos intercambios a larga distancia y que eran el parián el parián es una palabra por mucho tiempo pensé que el tagaló la palabra española antigua pero el parián el parián es una palabra otras que tenemos palapa etcétera con palabras que vienen del tagaló y que las usamos para los lugares de intercambio como era el gran mercado en un costo en una esquina de la plaza mayor la ciudad de méxico no había en puebla en valladolid y se comercializaban productos que venían tanto de europa como de asia entonces esa presencia los intercambios los tenemos desde el propio siglo 16 esa globalización existió desde ese momento y no la del siglo 20 que nos dan como más reciente la de ahora es más rápida hay una página que siempre la recuerdo del libro de antropología debe ser de la década de los 60 50 de linton el estudio del hombre cuando habla de la difusión que es preciosa no que relata la vida de una persona es de que se levanta a la mañana hasta que se va a dormir a la noche todos los elementos que va utilizando durante el día y cuál es su origen no que es preciosa esa página de linton no así que bueno si les parece dejamos sacar con un agradecimiento enorme a juan antonio nos has contado cosas preciosas hay un par de comentarios y después han entrado algunos comentarios raros que vamos a ver que no 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 pasen al facebook el vio darío ávila dice que maravillosa manera de conectar lo terrenal y lo espiritual gracias por tan bellas imágenes y graciela peraza muy hermoso acabamos de conocer esta tradición en guatemala una maravillosa sorpresa la experiencia y tener esta plática así que bueno muchísimas gracias y hasta pronto juan antonio sos un invitado perenne a nuestro coloquio así que este cuando quieras venir a contarnos alguna otra cosa estás invitadísimo mucho gusto siempre es un placer poder comentar intercambiar ideas porque creo que ese patrimonio es compartido yo creo que ese patrimonio que tenemos en el mundo no solamente en américa hay que irlo apropiándose de él y haciéndolo compartido por todos porque es un patrimonio de la humanidad exacto y creo que bueno justamente uno de los objetivos de este coloquio es precisamente esto no y gracias al internet que nos permite difundir ampliamente costumbres tradiciones de nuestros pueblos originarios de pueblos tradicionales ancestrales de américa que de otra manera a un público más general no llega y al mismo tiempo hacer red no esté ir conectando gente que está trabajando temas semejantes y de alguna manera lo estamos logrando y bueno para fin de año vamos a tener una propuesta de hacer dar un paso adelante con este coloquio y empezar a transformarlo en una red latinoamericana que empieza a funcionar de una manera más integrada con distintos países así que te estamos vamos a estar invitando también muchas gracias un saludo tres y un gusto estar con ustedes muchas gracias a nuestro invitado gracias graciela gracias leonor un saludo a laurita munizaga que está con sus éxitos y un saludo también a andrea ortiz y álvaro buenfil quien aquí desde la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de yucatán nos apoyan con esta programación y con esta difusión muchísimas gracias a todos un saludo que estén bien